Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo en este amor que me va a ahogar Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quien tú piensas Solo sé que te amo Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime como hacer para olvidarte Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Si parece que Dios se olvidó de mi Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigo suplicando Amor dime como hacer para olvidarte Amor dime como hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mi Amor dime como hacer para olvidarte 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 Gracias por ver el video.